Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de español. En esta ocasión continuaremos con el tema la ponencia. Espero estén muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Recordemos las expectativas del oro. Desarrollan estrategias para la lectura de textos argumentativos la ponencia, para los contenidos textos argumentativos la ponencia. Hagamos un breve repaso de la clase anterior. En la clase anterior veíamos que la ponencia es una exposición que hace una persona para un auditorio. Al hacerlo para un auditorio estamos hablando entonces que es una exposición oral y se va a hacer de un texto argumentativo y es sobre un tema concreto. Lo que busca la ponencia o el ponente a través de su ponencia es convencer o compartir un tema. El propósito de la ponencia es someter criterios a evaluación, examen o validación por una comunidad, asamblea interesada en el tema. Los criterios son muchas veces muy personales, aunque siempre respaldados científicamente o en argumentos válidos. La ponencia tiene ciertas características, una de ellas es la claridad, brevedad, intención, que puede ser didáctica o persuasiva y o persuasiva y que es una presentación oral. En esta ocasión hablaremos sobre la estructura de la ponencia. ¿Cuál es la estructura que debe tener la ponencia? Debe tener presentación, resumen, introducción, entre otros. Comencemos con la presentación. En esta debe ir la denominación del evento, título de la ponencia y datos de los autores o del autor. Luego viene el resumen. El resumen ofrece una visión abreviada del tema. Continuamos con la introducción, que sirve para situar al lector en el tema y establecer los objetivos del trabajo para contener, puede contener antecedentes, épocas del trabajo, marco teórico, metodología empleada, entre otros. Esto en la parte introductoria. Luego pasamos al desarrollo o cuerpo central. ¿Qué debe llevar una ponencia en el desarrollo o cuerpo central? Pues en esta está la tesis, los argumentos, el planteamiento, las experiencias, una formulación teórica, citas, interpretación de datos, estadísticas. Esta es la parte medular de una ponencia y es a partir de esta que el ponente desarrolla toda su exposición oral para luego llegar a las conclusiones. En las conclusiones estará expuesto el resultado y las propuestas acordes con objetivos planteados. No sin antes, incluyendo la bibliografía, porque una ponencia o cualquier documento redactado siempre debe llevar bibliografía que se refiere a la fuente de información utilizada. Muy importantísimo, esos son los seis datos, las seis partes o estructuras de una ponencia. Veamos ahora los indicadores para la evaluación de una ponencia. Por ser un texto de carácter argumentativo en el que se presenta un punto de vista o una posición frente a un tema, la ponencia se evalúa, por lo general teniendo en cuenta indicadores que constituyen requisitos para la correcta elaboración de la misma. ¿Cuáles son estos indicadores que nos permiten evaluar este texto argumentativo? Porque recordemos que el texto argumentativo busca convencernos o persuadirnos de algo y en este caso la ponencia lo hace, pero debemos tener en cuenta ciertos indicadores para saber, para evaluar estos argumentos o estos criterios que quieren implantar en nosotros. Uno de ellos es la claridad. Debe ser claro lo que se diga, debe tener coherencia en lo que se dice, cohesión, es decir, que las ideas vayan bien unidas unas con otras, fuerza argumentativa debe partir de argumentos que sean válidos. Originalidad, que si es un tema que ya ha sido tratado antes, el tema ahora debe ser tratado desde otra perspectiva, aunque sea el mismo tema para mantener la originalidad. Capacidad de persuasión, el ponente tiene que tener esa capacidad de persuadir al público que lo escucha. Manejo lexical o manejo léxico de la lengua, es decir, riqueza léxica, facilidad de palabras, es lo que quiere decir manejo lexical. Corrección idiomática, no debe tener un nivel de lenguaje bajo, sino un nivel de lengua elevado, la persona que va a estar frente a un público. Dominio del tema, debe dominar el tema para poder convencer o persuadir a las personas que lo escuchan. Recursos retóricos, esto viene unido al manejo léxico porque los recursos retóricos son aquellos recursos que nos ayudan precisamente a convencer a nuestro público. Aporte al tema de discusión, debe siempre estar en constante discusión del tema. Actualidad, debe ser un tema que sea actual, que sea interesante para las personas que lo escuchan, para las personas que están analizando la ponencia de la persona que está dando su exposición. Significatividad de la propuesta, debe ser, aparte de ser un tema original de actualidad, debe ser significativa la propuesta que dé la persona que está dando la ponencia. Y, por último, tratamiento correcto de la referencia hacia la bibliografía. No debemos apropiarnos de un trabajo que ya ha sido elaborado por alguien más, debe ser un trabajo. Si esa persona tomó un poco acerca del trabajo de alguien más, es bueno que lo referencie. Es por eso que las referencias y la bibliografía son muy importantísimos para que nuestro trabajo, para que nuestra ponencia sea profesional y, por supuesto, sea validada. Ahora veamos, esto es el tema de este día. ¿Qué hemos aprendido con este tema? Hemos de recordar que la ponencia es una exposición que hace una persona para un auditorio de un texto argumentativo sobre un tema en concreto. La estructura de la ponencia es presentación, resumen, introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía. No sin antes olvidar, no olvidando que los indicadores para evaluar una ponencia, para evaluar que una ponencia esté bien hecha, es claridad, coherencia, cohesión, fuerza argumentativa, originalidad, capacidad de persuasión, manejo léxico del idioma, corrección idiomática, dominio del tema, recursos retóricos, aporte el tema de discusión, que sea un tema actual, significativo y que tenga buenas referencias bibliográficas. Esto es lo que hemos visto en estas dos clases acerca de la ponencia. Ahora verifiquemos qué hemos aprendido sobre este tema. Para confirmar o afianzar lo aprendido con ayuda de alguna persona de su hogar, responda a las siguientes interrogantes. Va a observar o escuchar una conferencia de prensa o el mensaje que presenta él o la responsable de SINAGER o de la Policía Nacional y va a verificar los indicadores para evaluación de tema que hemos visto recientemente. Va a comentar con su familia acerca de la información que acaba de escuchar y si están de acuerdo o no con lo expuesto en la comparecencia. Sé que lo harán muy bien, así que eso es todo por esta clase y recordemos que los queremos estudiando en casa. Muchas gracias.